Música Estamos en Fundación Poma Comprometidos con la Cultura y la Educación Tengo el gusto de presentarles Junto a Márgara Zabla de Simán Y a Susana Reyes La presentación del nuevo libro de Sergio Ya nadie llora por mí Premio Miguel de Cervantes 2017 Yo creo que cada novela reclama un procedimiento distinto Yo me siento a gusto inventando A mí, yo gozo inventando Siempre me gusta decir que el proceso de la escritura Tiene dos fases El gozo y el sufrimiento Porque el sufrimiento es corregir Generalmente cuando uno escribe Si yo consigo tres páginas Y tecleo rápido Y lo leo así Ligeramente Yo me siento muy feliz Y digo, ve cómo pude haber escrito esto Y si lo abro una semana después Digo lo mismo pero en otro tono Como pude haber escrito esto La literatura centroamericana está preparada para el recambio Yo tengo mucho entusiasmo por los jóvenes escritores Y hombres y mujeres que escriben Sobre todo por aquellos que nacieron en la década de los 80 Y que ya pronto los que nacieron en este siglo XXI Serán también escritores Ellos van a tener la suerte De ver los grandes conflictos que vivió Centroamérica A finales del siglo a la distancia Es decir, es el conflicto de sus padres No el de ellos Entonces van a tener la suerte De tener una distancia crítica Para hablar del pasado Si es que quieren hablar del pasado No es obligatorio Sin duda alguna La celebración del premio Cervantes a Sergio Es una celebración de la región A través de su obra Todos estamos ahí Y el ánimo también de Sergio es eso Ese ejercicio de vincularnos como región Y yo quiero que despidamos esta amena charla Con un aplauso Muchas gracias Para Sergio Y ese premio Muchas gracias Muchas gracias